Los gastos de una empresa son muy socios. A no ser que secuestres ese y le quites el dinero, entonces no tiene caso. Para trabajar. Estos son los ingresos. Expresa los beneficios. Los beneficios son los ingresos menos los gastos. Dice, ¿cuántos televisores de mi fábrica hace para que el beneficio sea máximo? Ahora, ¿el beneficio y qué tipo de función? Fijaros bien. ¿La ponencia? ¡Porencia no! ¡No! Ah, es una parábola. ¿Es una parábola? Una parábola tiene un máximo. ¿Y cuál es el máximo de las parábolas? El vértice. El vértice, pues el color vértice y ya está. Menos vértice. Ya lo sabéis. Una vez que lo sabéis, no digáis lo que dice la gente. Es que yo no lo hubiera sacado nunca, ¿no? Pero ya te lo han dicho, ya lo tienen que saber para los restos. ¡Uy! Seiscientos veinticinco. Seiscientos veinticinco. Por tener los máximos beneficios. ¿Cuántos? Ese problema no lo pude, ¿verdad? En el tercer teléfono de esos que se lo tengo que dar ahora. Seiscientos veinticinco. Ya. 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 Vamos a ver vos. Voy a hacer el apartado de vos, ¿no? ¿Verdad? Este es el B. Ahora, ¿cuántos televisores deben fabricarse para que no haya pérdidas? O sea, que no haya pérdidas, que el beneficio sea cero, ¿vale? Bueno, yo voy a hacer cero, no pérdidas. No, lo que iba a decir. Tienes que esperar. Tienes que esperar. Tienes que esperar. Tienes que esperar. Ah, que tonto porque tomas una parábola y te vas a dar sitio en dos lados, ¿no? Claro. Por un lado es. Vamos a ver. Es una cosa así. Aquí es el máximo beneficio. Y aquí y aquí es que no... Es que no... Es que es menos de aquí ya pierde dinero. Nada de dinero. Que es como hacer los puntos de coste de la pantalla. ¿Qué es la calculadora? Que yo ya me voy a empezar la calculadora que me lo hace. La otra es la mejor, la que me robó en el hijo puta niño. No estoy teniendo un paro real. Me da 1.115 y 1.134. Hombre, hoy vamos rápido. No tengo ninguna pregunta.